La Consellería Balear de Turismo ha firmado esta mañana un convenio con un grupo de turoperadores nacionales dirigido al mercado español. El conseller de Turismo, Francesc Wills, y la directora del IbaTour, Susana Chacobelli, han firmado este convenio por valor de casi 2 millones y medio de euros que financiarán a partes iguales con los turoperadores. El conseller ha destacado que se trata de la primera vez que se firma un acuerdo similar. Se tratará de diversas acciones publicitarias que se desarrollarán de abril a junio y se retomarán en septiembre y octubre. El objetivo principal es prolongar la temporada. Los turoperadores firmantes han sido Horizonia, Sol Tour, Travel Plan, Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.